Para el Valle de Calamuchita, para todos los cordobeses y para el Ministerio de Salud Fundamental. En un momento donde por ahí hay ruidos de que algo no anda, ayer estuvimos llevando aparatología y tecnología a la Carlota, hoy estamos abriendo esto, que no es un accidente, hay que construir todos estos metros. Mañana estamos abriendo en Córdoba un CAPS más 24 horas. En todos los hospitales estamos haciendo cosas. ¿El ruido lo dice porque salió un informe donde habla de los equipos? Sí, de que los equipos... Y bueno, hoy el gobernador quiso venir, no le arrancó el helicóptero. A veces no anda un tomógrafo y va a ocurrir. Tenemos muy mucha aparatología, tenemos mucha tecnología en todos los hospitales. A veces algo no funciona. Lo importante es que la gente tenga atención. ¿Y cómo se da atención? Se deriva a otro lugar que lo tiene. Y si no tenemos convenios con todo el sistema privado y con el resto de los hospitales públicos. Esto es una red. Entendamos algo. Cuando un paciente tiene un problema de salud, no va a preguntar si el hospital lo gerencia la provincia, la nación o el municipio que le corresponde. O es del sistema privado. Tiene un problema de salud y hay que responder todos juntos. Así que bueno, los problemas que surjan desde sectores parcializados, bueno, bienvenido sea, lo vamos a escuchar y lo vamos a atender. ¿Cuánto invirtió el Ministerio en esta obra? Bueno, no. No tengo el número final, entonces no quiero decirlo. Pero es una obra importante. Son más de 600 metros cuadrados, 4 camas con alta complejidad, respiradores, monitores multiparamétricos. O sea, tener todo y el personal, ¿no? Un recurso humano de altísima calidad. O sea, creemos que esto era fundamental. Acá hay otra cosa. En la zona, en el valle, antes había más clínicas privadas. Hoy el hospital, que antes se lo veía medio como allá lejos y para otro grupo a lo mejor de gente, va a ser y es el eje de atención de toda la comunidad. Así que estamos muy contentos. ¿Comienza a funcionar a pleno o de forma gradual? No, no queremos que no venga nadie. Que no haya que usarlo. No, no, está listo. Así que esto está ya funcionando. Ministro, recién mencionaba el retradimiento de la salud privada. ¿Se puede hacer algo desde el gobierno para tratar de mejorar eso? Ayer yo he tenido una reunión de más de tres horas con las cámaras de empresas privadas de salud porque hay cosas que podemos ayudar desde lo público, indudablemente, y porque vuelvo a lo mismo, los problemas de salud nos afectan a todos. Es un individuo que tiene un problema. Así que, bueno, podemos hacer algunas cosas y estamos trabajando.